Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Toya es la mía, no me dañen el baile Se fue la seña, no le tengo reply Pon la mano en el sky, sube la high, high, high Go! Estamos peleando en el party Tú sabes quién es tu dare Aquí le llegue everybody Legales también, ilegales Como tú, nadie baila No pare, pare, pare Síguelo hasta mañana No pare, pare, pare Aquí todo el mundo se liquidó Acabando con el líquido Soy callado pero no tímido Esta fiesta la hacemos los dos Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper DJ turn it up, this hit is my song Baby let's burn it up, I wanna party all night long I've been working so hard It's time for dirty beer The weekend's here Let's go out, get lit Start some shit And set the roof on fire Let's party, party, party Baby tú y yo bailamos Como rock that, rock that body Go! Baby that's how we roll We gon' go out of control Light up the fuse, make it explode Shake that, shake that rápido Come on let go We gon' go out of control We gon' go out of control Yo quiero bailar contigo We gon' go out of control Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Yo quiero bailar contigo Tú puedes perrear conmigo Dale duro, suavecito Slow motion, despacito Yo quiero romper Dime que, dime que es lo que quieres I don't care about other mujeres My mind is only you know where my head is I like to move it, me gusta mover I like when you're screaming and saying joder You got my corazón beating And the beat don't stop Now it's time to set Set the roof on fire Let's party, party, party Baby tu y yo bailamos Como rock that, rock that body Go! Baby that's how we roll We gon' go out of control Light up the fuse, make it explode Shake that, shake that rápido Come on let go Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper 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 ¡Gracias!